Los patagónicos necesitamos una política proactiva en materia de explotación de nuestros recursos. No se entendió, llegamos a esta situación porque logramos poner a los FEPI en línea con el gobierno nacional a partir de la gestión del gobernador Busse. Se caducan las áreas y a través de Fomicruz, que es nuestra empresa minera, que tiene también explotación petrolera, las licitaremos. Las decisiones adoptadas por ambas provincias responden al clamor popular. Eso es muy importante, a veces mucho más importante que lo jurídico, mucho más importante que lo político y que lo económico. Las dos provincias están dispuestas a recuperar la renta de su subsuelo. El petróleo es de los chubutenses, es de los santacruceños y estamos trabajando para que esto pueda derramar sobre nuestros comprovincianos. Se comienza a transitar un camino que proyectó Néstor Kirchner en el 2003, cuando pensó y depositó confianza en capitales argentinos para acceder a la argentinización de las acciones de YPF. Lamentablemente, con el transcurso de los años, es que Nazi traicionó ese proyecto de Néstor Kirchner y lo que ha hecho la Presidenta es recuperar la bandera que nos dejó Néstor y los trabajadores petroleros del chubut y los gobernadores están apoyando esa decisión política del Estado Nacional, puntualmente lo que ha resuelto la Presidenta Cristina. Vamos a tener los pasos que van a seguir a partir de las legislaturas de ambas provincias y además con la participación de Petro Minera y Fomicruz como empresas petroleras provinciales para poder encauzar la recuperación de las áreas que nosotros vamos a tener seguramente a partir del día de hoy para poder dar más trabajo a nuestra gente y poder ayudar a todas las situaciones que tenemos nosotros como provincia y municipios. Es decir, creo que esto en función de los metros de producción que se puedan elevar para nosotros va a tener una respuesta absoluta para toda nuestra gente. Nosotros venimos a acompañar la decisión política que ha tomado el Gobernador junto con el Gobierno Nacional, esta es la decisión que hemos tomado orgánicamente en el plenario del día lunes, hoy es otra situación, es defender la estabilidad del laburo, es defender la economía regional, es defender la producción del país y defender las empresas regionales. Los recursos naturales no tienen límites y me parece que esto hay que trabajarlo a nivel regional y creo que esta iniciativa con este apoyo popular es un poco el ejemplo claro de lo consustanciado que está la gente con la medida que se ha adoptado. En los pozos petroleros que uno visita, digamos, el denominador común es justamente la carencia de inversiones. Es decir, uno ve que la extracción de petróleo es importante, pero no ve la inversión en infraestructura, no ve, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con la gente, es decir, por ahí esto es importante destacarlo y me parece que a partir de este hecho justamente va a haber una tendencia a revertir la situación.